Este encuentro es tan diverso que los niños observan a otros compañeros, a otras compañeras, hacer cosas diferentes y eso hace que ellos se puedan atrever también al año siguiente a superar o a crear diferentes cosas o trabajar con diferentes elementos. Eso es lo bonito, entender que ellos también pueden. O sea, se observan, se respetan unos con otros, comparten mucho, se conocen las escuelas, los mismos profesores y eso es lo importante, la camaradería, la alegría que existe acá. Hoy día nos presentamos también con una coreografía de tonadas chilenas, primera, y después en segunda ocasión presentamos un tema moderno, Blinding Life se llama el tema. Y el nombre artístico de nosotros es Memories of the Dams. Encuentro que es muy bien porque aquí venimos a mostrar diferentes tipos de danza artística como la chiquilla. Me gusta estar aquí con la chiquilla porque más de ser un grupo folclórico es como mi segunda familia. Me parece que son instancias para mostrar el potencial que tenemos en Colina, en los colegios municipales y que creo que hay que aún así aumentar estas actividades.